Cuando Cali pide salsa, mi gente tiene ya, escucha, la máxima, la música ideal, lo mío es la máxima, ochenta y nueve punto uno, pura salsa, la música ideal, la máxima. Este jueves veintidós de junio llegan las paradas salseras con Acron y la máxima. Iniciamos sobre toda la carrera quince, siglos, motos, queima, motos y motos en paisa, zona motos, las paradas salseras, desde este veintidós de junio con Acron y la máxima en movimiento. Es hora de acabar con el estreñimiento. Once de la mañana, cincuenta y dos minutos, información importante en la máxima, ochenta y nueve punto uno, prevenga enfermedades, cuide su colon, consuma fibra. Hoy, fibra es un excelente coayudante para el estreñimiento, baja de peso, regula la presión arterial, limpia el hígado graso, atención a la promoción por la compra de cada unidad de quinientos gramos, reclame gratis una boleta para participar en la rifa de un Smart TV de cuarenta pulgadas, marca Samsung, hoy Fiver, fídalo hoy, al WhatsApp, tres cero cinco, tres cincuenta ocho mil, tres cero cinco, tres cincuenta ocho mil, también disponible en Palmira, tienda Naturista Espiga Dorada, calle treinta y uno, número treinta ochenta y cuatro, y centro saludable Naturalia, calle veintinueve, número diecisiete, veintinueve, centro en Guacarí, centro naturista, salud y belleza, calle cuarta, número siete cincuenta y siete, cerca al parque principal, distribuye red natural, productos que cuidan tu salud. Júntate al ambiente de confiar. Somos confiar, una cooperativa financiera con cincuenta años y sesenta agencias, en la que a ti también te podemos acompañar con nuestros productos y servicios financieros a que cumplas tus propósitos. Te esperamos en confiar a una cuadra de la ermita. Para demostrarte que cuando te dan la confianza pasan cosas maravillosas. La diferencia está en confiar. Vigilada superintendencia financiera. La máxima. En Calima Centro Comercial encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, bancos, supermercado, gastronomía, entretenimiento y lo mejor de todo, contamos con parqueadero gratis. Carrera primera con calle setenta esquina. La catorce de Calima. Aprovecha tu prima para estas vacaciones y encuentra todo para el bienestar de tu bebé en Droguerías con Subsidio. Recibe este diecisiete de junio hasta el treinta y cinco por ciento de descuento pagando con tu tarjeta multiservicio con subsidio o el veinte por ciento cancelando con cualquier otro medio de pago en productos seleccionados. Encuentra este y más descuentos en Droguerías con Subsidio punto com o tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio siempre contigo. Vigilado super subsidio. La máxima. Cali ya abrió el parque de diversiones viajero más grande y moderno del mundo. Looping Park y Parque Los Valentinos. Ven y diviértete con la más grande y moderna pista de carro chocones. El Hotel del Terror, Superman, y King Kong. Las atracciones más altas que han llegado a la sucursal del cielo. Abierto todos los días desde las cuatro PM en la catorce del Valle de Lili. Treinta y cinco años de la emblemática orquesta. Guayacán. Si huele a carne. Y con ellos el reencuentro. Charly Gardona. Una aventura. Javier Vázquez. Moncho Santana. Álvaro del Castillo. Este sábado primero de julio. Terraza Oiga Mirebea. Centro Comercial Estación. Info y Reservas. Mundo Boletos. Tres once. Siete cuarenta y nueve. Treinta y uno veintidós. Tres dieciséis. Cinco ochenta y tres. Treinta y siete sesenta y cuatro. Invitan. Aguardiente Blanco del Valle y en Cali. La máxima. Acompaña a la Maximóvil de la Salsa. Este sábado diecisiete de junio. A la gran inauguración de. Surtipanes Tecnipan. Sede Bochalema. Tendremos todo el día. Dos por uno. En productos de pan y productos de queso. Ven y participa de muchas rifas y sorpresas. Te esperamos. Carrera ciento nueve. Número treinta y cuatro doscientos. Domicilios. Seis cero dos cuatro cuarenta y seis. Treinta treinta. La máxima. Surtipanes Tecnipan. Porque tú nos lo pediste. Carrera ciento nueve. Número treinta y cuatro doscientos. Bochalema. Ven y disfruta del mejor pan de bono valluno. Y pregunta por nuestras deliciosas empanadas. Almuerzos. Jugos naturales. Pastelería. Y mucho más. Surtipanes Tecnipan. Amasando pan. Horneando felicidad. Domicilios. Seis cero dos cuatro cuarenta y seis. Treinta treinta. Controle la ansiedad. No más vicios. Tabacón de CHM. El tratamiento homeopático que sí funciona. Cómpralo hoy mismo. WhatsApp tres dieciocho. Ocho cero dos. Cero 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 cero. En Buga, Droguería Luz. Carrera trece, número diez ochenta y seis. En Jumbo, Tienda Naturista, Maravillas Naturales. En la carrera quinta, número diez treinta y seis. Frente a la Casa de la Cultura. La máxima. Es sudora. Presente y futuro de la radio. Bienvenido. Estás en Cali. Con los tuyos. Con tu gente. Tu sangre. Disfruta la tierra que te vio nacer. Baila, canta, salta. Y echa pa'lante. De adelante. Huele a caña. Campanero. Tabaco y real. Cali. Aquí escuchas la salsa que verdaderamente amas. Salsa. La salsa que le gusta a Cali. Lo mío es la máxima. Ochenta y nueve punto uno. Dura salsa. Vaya. Está rica, ¿verdad?